No me mueve tu promesa Ni el temor a la condena Es tu cruz Señor amado Lo que al alma me serena Ver tu cuerpo tan herido Tu dolor inmerecido Es tu amor que me sostiene Mi razón para vivir No es el cielo prometido Y el infierno que me temo temoriza Es tu amor puro y divino Y Jesús lo que me guía Muéveme Señor Tu entrega en el Calvario Tu herida abierta Tu sangre me ha salvado Aunque no pierdas cielo ni esperanza Te amaría igual mi Dios Con toda el alma No preciso más razones Que tu gracia un redentor Me conmueve tu tristeza Tu obediencia a tu dolor Aunque no me dieras nada Ni promesas de un mañana Mi amor sería el mismo Por tu cruz y tu bola Muéveme Señor Tu entrega en el Calvario Tu herida abierta Tu herida abierta Tu sangre me ha salvado Aunque no hubieras cielo ni esperanza Te amaría igual mi Dios Con toda el alma Aunque todo se deshaga Aunque el mundo me rechace Mi fe descansa en tu cruz Tu amor es suficiente Tu entregas mi refugio Mi corazón late por ti Tu herida abierta 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 Tu herida abierta